Y comenzaron los play-offs de la Liga Nacional de Volleyball en su máxima categoría en Bariloche donde el naranja Monterizo, Monteros Volley, arrancó cuarto de final ante defensores de Banfield y fue victoria del equipo tucumano por 3 sets a 0 con parciales de 25-17, 25-20 y 29-27 muy peleado al último set para la victoria del equipo de Leo Patti que volverá a enfrentar a este rival en lo que será el juego número 2 mañana miércoles en Bariloche buscando la victoria que le permita adentirse en semifinales de esta Liga Nacional. Tras el partido y tras el triunfo, la palabra del capitán Lucas Frontini de Monteros Volley. Sí, sí, yo creo que arrancamos muy bien a pesar de que por ahí tuvimos mucho altibajo durante el juego, hay cosas por mejorar, pero cuando el equipo tenía que aparecer aparecimos y bueno, creo que nos llevamos un triunfo justo, merecíamos ganar de esa manera sin sufrir quizás al último un poquito, pero contentos por el Arranca. Ahora a descansar y a pensar nuevamente en Banfield para el miércoles. Sí, sí, tranquilo, quedan un día por descansar, seguir preparando el partido y bueno, esperemos que podamos tener la posibilidad de volver a ganar para jugar una semifinal.